El 125 aniversario de Marco Juárez va a tener una gran participación tanto de cultura como de deporte y lo que estamos buscando es que la gente participe también de los eventos, que sea algo realmente que lo hagamos entre todos. Y hay una idea de los artistas, o de varios artistas plásticos de Marco Juárez, de los ya tradicionales y de los más jóvenes que fueron surgiendo afortunadamente. Nosotros siempre tenemos un gran apoyo hacia el arte urbano, hacia el arte callejero. Nos parece que es un arte que está creciendo realmente en todo el mundo y que tiene esta particularidad que lo pueden llevar a cabo artistas realmente profesionales, académicos y también gente que tiene ganas de dibujar. Nosotros ya empezamos en la esquina de Pedro Lino Funes y Rivadavia con una esquina de la casa de Susi Formica, que empezamos hace 15 días, que ella ofreció la pared y ahí estábamos trabajando con Chequiu Pabloni, que es un poco el que lleva la batuta de todos los artistas plásticos de este programa al menos. Pero también está el pintor Funes, Mancacialbo y un montón de chicos. Y aparte nosotros invitamos a los chicos del barrio que se acerquen. Todavía el mural no está terminado. Nosotros estamos tratando de ir a cada barrio a pintar un mural y que los chicos del barrio también dejen plasmado ahí sus manifestaciones, que los artistas plásticos los van a guiar por donde tienen que pintar. El mural este que está en Pedro Lino Funes y Rivadavia, la gente ya lo puede ver, está ya prácticamente listo. Después nos vamos al barrio Sabatini, después nos vamos al barrio del Panal y así vamos siguiendo con 12 murales que tienen que ver con la ecología, con el cuidado del medio ambiente y por supuesto con nuestro 125 aniversario. Así que simplemente le pedimos a los chicos de los barrios que cuando vean a nuestros artistas plásticos que se acerquen, que ellos les van a dar una mini clase y van a tener materiales, pinceles y van a dejar plasmado. Bueno, como ya lo hicimos en el frente de la Plaza Perón, que el mural lo pintaron entre los artistas plásticos y los chicos del barrio.